Zelensky pide a la elegida presidenta de México Claudia Sheinbaum que detenga a Vladimir Putin por la orden de captura vigente si llega a visitar su país en pleno nombramiento como nueva presidenta de México. Israel está en máxima atención por la esperada respuesta de Irán por la eliminación del líder de Hamas. Hoy Irán ha cerrado su espacio aéreo por ejercicios militares y ha pedido a las aerolíneas mundiales a abstenerse de transitar por Irán mientras duren las maniobras. El ministro de defensa de Israel amenazó al grupo Isbola de tomar acciones en represalia contra Irán por responder a la eliminación del buro político de Hamas y de su comandante Fushcho. El ministerio de la defensa de Rusia don parte sobre lo que está pasando en la región fronteriza de Kurs y los combates que están librando con las fuerzas ucranianas que ya completan su tercera jornada. Análisis sobre lo que pueden ser los objetivos de las fuerzas ucranianas en la región fronteriza de Rusia y se habla de un posible atentado a un funcionario del gobierno ucraniano allí en Kiev. Les tenemos más información y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Saludo cordial para todos. Muchas gracias por su audiencia. Bueno, Ucrania ha solicitado a México que arreste al presidente ruso Vladimir Putin si visita a su país después de que surgieran informes de los medios sobre una invitación para asistir a la toma de la posición de su homóloga mexicana a finales de este año. Desde Ucrania confía Zelensky en que el gobierno mexicano va a cumplir en todo caso la orden de captura internacional entregando al citado hombre al órgano de las Naciones Unidas a los que señaló este miércoles. El próximo secretario de Relaciones Exteriores invitó a todos los países con los que México tiene relaciones. Con los que no tiene, pues no se invitó. Fue una invitación general, una nota diplomática que le llaman. ¿Y ha habido respuesta ya? No, todavía no hay respuesta. La embajada de Ucrania en México un día antes, la embajada de México en Moscú confirmó al diario ruso It Bestia que Putin había sido invitado para tomar posición de la presidenta electa mexicana Claudia Sinbaum el 1 de octubre, pero que él va a decidir si participa o no o designa a un funcionario para que lo haga en su nombre. Añaden que la embajada de Ucrania en México reconoce que el gobierno de México invita a los representantes de todos los países con los que mantiene relaciones diplomáticas. Agrega el comunicado que la embajada ucraniana transmite el agradecimiento por la invitación extendida al presidente Volodymyr Zelensky, pero que también recordó que la parte penal internacional emitió una orden de captura contra Putin acusándole de ser culpable de las circunstancias de Ucrania y que deben de entregarlo en el caso dado de que llegue a México, entregarlo a sus autoridades. Y en las últimas horas esto fue lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de que Putin asista a la toma de posesión de Claudia Sinbaum y la posición de la embajada ucraniana acerca de que deben de entregarlo a las autoridades internacionales por la orden de arresto de la CPI a Vladimir Putin. Esto respondió el primer mandatario mexicano. No nos corresponde. Nosotros estamos en contra de las guerras. Estamos a favor de la paz. Hasta ahora todavía Rusia no se ha pronunciado sobre esta petición ucraniana. La situación sigue siendo muy tensa en Oriente Medio por la esperada respuesta de Irán contra Israel por la eliminación del buro político de Amas Ismail Hanijem. Hasta la hora que estamos grabando el video hoy jueves 8 de agosto, se sabe que Irán ha iniciado ejercicio de militares y ha pedido a las aerolíneas de todo el mundo de evitar circular por su espacio aéreo mientras se estén realizando las maniobras. Sobre cuándo va a ser la respuesta de Irán contra la nación hebrega, varios medios militares están diciendo que el país persa estaría viendo la posibilidad de reconsiderar el lanzamiento de una posible respuesta militar contra Israel, en lo que están señalando varias fuentes al periódico político en las últimas horas. Han dicho que si bien esperan que Irán responda ante la eliminación de Hanijem, parece ser que esta pudiera estar reconsiderándose la posibilidad ante lo que ya Estados Unidos estuviera anunciando este posible ataque de Irán a Israel luego de su advertencia de que algo así podría perturbar la tranquilidad en la región y correría el peligro de estar en una confrontación directa con Estados Unidos que dependería al país hebreo. Pero esta información del diario político no es nada oficial por parte del país persa. Sin embargo, la situación en la región sigue siendo extremadamente tensa. El grupo libanes Hisbola puede atacar a Israel en los próximos días independientemente de Irán. Esto se debe al deseo de también tomar respuesta por el deceso del influyente comandante Faxchur. Según la CNN, está reportando que es probable que Hisbola e Irán no estén coordinando sus acciones hacia Israel o que añade la incertidumbre de los acontecimientos. Las autoridades gazatíes están elevando a 39.699 el número de palestinos muertos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí del 7 de octubre. Según los últimos datos que han sido publicados por el Ministerio de la Salud de la Franja, controlado por Hamas, son 22 personas que han perdido la vida más que los reportados hasta el miércoles. Uno de ellos era un trabajador palestino de la ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés, que apareció en un bombardeo en Deir Bala, en la mitad meridional de Gaza. Israel ha confirmado este jueves, además, que eliminó hace dos semanas en Gaza a Anahel Hans, un importante líder involucrado que es catalogado también como terrorista por Israel, que operaba en el cuartel general de Hamas en Cisjordania ocupada, dirigiendo planificación de ataques según un comunicado castellense. Mientras tanto, Israel se mantiene alerta ante el anunciado ataque de Irán en represalia por la eliminación de Ismail Haniyah, líder de Hamas. Supuesto lo ha ocupado Yania Zingwar, que pasó dos décadas de sus 61 años de vida en prisiones israelíes y es un líder más duro que su predecesor, lo que aleja aún más la posibilidad de un alto al fuego, según los mediadores internacionales que tratan de impulsar estos días contra Reloc. El otro frente se sitúa en Níbaro, donde Israel continúa realizando bombardeos contra posiciones de las milicias de Isbola ante una perspectiva de escalada del conflicto. Los hospitales libaneses se preparan para poder dar una respuesta rápida en caso de una llegada masiva de heridos. Ojo a lo que está diciendo en las últimas horas el diario USA Today. Fuentes en el anonimato desde la Casa Blanca estarían diciéndole a este diario occidental que teme la represalia de Irán que ya no pudiera ser convencional, sino que ocurra algo no convencional, a razón de que analizan que el pasado ataque que se realizó con elementos convencionales no tuvo tanta efectividad y ahora pudiera ser que se estuviera analizando o tomar una respuesta inesperada con planes de ataque no convencionales que sería con misiles. Repito, lo dice el diario USA Today, que la pasada ofensiva con drones fue ineficaz y a esto le apuntan los funcionarios en Estados Unidos sin estar claro el calendario de cuándo será ese cuándo de Irán. Y también están a la espera de que el grupo Isbola se una a esta respuesta, ya que este tiene sistemas de lanzamiento de cohetes capaces de infligir daños severos a la infraestructura de Israel y a sus sistemas de defensa. Vamos a cambiar de información y atención porque nos vamos a ir para Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia en el parte sobre la situación del conflicto ruso-ucraniano detalló que sus fuerzas han impedido que las tropas de Kiev avancen en la provincia rusa de Kursk, donde desde el martes se registran combates tras un intento de incursión fronteriza emprendida por los ucranianos. El vocero de la entidad de Kastrense enumeró las pérdidas enemigas en las últimas 48 horas. ...caciones identificadas de personal y equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se están frustrando los intentos de unidades individuales de penetrar profundamente en el territorio en la dirección de Kursk. La aviación rusa realiza ataques aéreos contra las reservas ucranianas que se dirigen hacia Kursk desde territorio ucraniano. Respecto a esto que está pasando en Kursk, el vicepresidente del Consejo de Seguridad del gigante euroasiático Dmitry Medvedev declaró que la operación militar especial rusa en Ucrania debe adquirir un carácter abiertamente extraterritorial en estas dimensiones. Medvedev dijo que a partir de ahora la operación militar especial debe adquirir un carácter abiertamente extraterritorial y que ya no se trataría de una operación para recuperar territorios oficiales y castigar a los nazis. Es posible y necesario ir a las tierras de Ucrania aún existentes. Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaev y Kiev y más allá. A partir de ahora la operación militar especial debe adquirir un carácter abiertamente extraterritorial. Ya no se trata sólo de una operación para recuperar nuestros territorios oficiales y castigar a los nazis. Es posible y necesario ir a las tierras de la Ucrania aún existente. A Odessa, a Kharkov, a Dnipropetrovsk, a Nikolaev, a Kiev y más allá. El expresidente ruso calificó el intento de incursión ucraniano de terrorista y aseveró que los objetivos de la acción de Kiev han quedado en la evidencia. La verdad es que lo que está pasando en Khurs pareciera ser extraído de Pearl Harbor, sobre todo porque en el frente los rusos están logrando la captura de muchos territorios y los ucranianos no han podido repeler los avances. Si bien es cierto, causa sorpresa hasta donde están llegando las fuerzas ucranianas, es relevante analizar los datos que quizás no se están revelando en los medios. Se sabe hasta ahora que son más de 10 pueblos que están en control de las fuerzas ucranianas allí en la región de Khurs, que venían avanzando desde hace una semana traspasando dos barreras de defensa rusas. Y según el último parte que se sabe de los expertos militares es que están al poder de 45 kilómetros cuadrados del propio territorio ruso desde el 6 de agosto y han tomado al control los siguientes pueblos rusos. Se habla de Sberidokobo, Leodinovo, Malaya, Lovnia, Nisniklin y Sudna, este último donde están intentando tomar la central nuclear rusa. Como lo acaban de escuchar, las fuerzas rusas intentan como pueden frenar el avance de los ucranianos en Khurs a lo largo de la autopista 38K-030, quienes al principio solo hicieron con reclutas que estaban preparándose para ingresar a la operación especial y luego con toda la artillería. Según se dice, son 40 prisioneros de guerra que tiene Ucrania en esta zona capturados. Allí, debido a los fuertes combates, las brigadas chechenas también, al parecer, están sufriendo reveses. Como ustedes saben, desde el Kremlin el presidente Vladimir Putin ha acusado a Ucrania de una provocación a gran escala lo que está pasando en Khurs, pero ante todo lo que está pasando, no sé si será por evitar la baja de la moral de los soldados rusos y a la misma población rusa. El general Valery Gerasimov prácticamente en su reporte trata de minimizar lo que está pasando en la frontera, diciendo que todo está bajo control y que las fuerzas rusas están frenando el avance de los efectivos ucranianos. Esto ha causado revuelo en lo de Khurs a nivel ruso. Muchos critican lo que allí está sucediendo y hasta los blogueros exigen una respuesta oficial sobre por qué no se anticipó por parte del Ministerio de la Defensa algo así por parte de las fuerzas ucranianas y piden que responda el mismo Gerasimov. Están acusando a los mismos militares de errores de cálculo y piden castigar a los mandos rusos responsables de la sorpresa ucraniana en la frontera. Algunos expertos votan datos que nos llaman la atención sobre lo que está pasando allí en la región fronteriza rusa, en el Olaz de Khurs. El analista Oscar Vara analiza estos datos y dice que lo que está pasando allí en el terreno es algo más profundo y mucho más diferente que las fracasadas intenciones anteriores ucranianas, ya que ésta las están realizando directamente militares experimentados, incluyendo expertos de la OTAN, brigadas experimentadas en el combate y según el dato la brigada se caracteriza porque es una brigada experta en defensa antiaérea, lo que en su defecto coincide en que han podido derribar 2K-52 desde el inicio de la operación y por esto desde la NASLISIS se habla que Rusia se ha abstenido de enviar poder de fuego a aéreo y sólo está utilizando la artillería en tierra y drones para repeler los avances para minimizar los daños de la fuerza aeroespacial rusa. Y no es nada descabellado estos datos y miramos que está diciendo avia.pro porque allí Rusia en la última hora acaba de enviar brigadas del PMC Wagner veteranos para combatir a los ucranianos en Kursk, en la región en Kursk. Según dice avia.pro comenzó una fase activa de hostilidades con la participación de los veteranos del PMC Wagner. Según informes recientes, soldados de la compañía militar se han incorporado ahora en las unidades del Ministerio de la Defensa ruso y han comenzado a realizar misiones de combate para la eliminación o hacerle frente al grupo ucraniano. Una de las claves es que participan de operaciones en la región de Kursk. Es el grupo AIDA de las Fuerzas Especiales AKMAT de las Fuerzas Armadas de Rusia. Cabe señalar que esta unidad no se puede confundir con la unidad de la Guardia Rusa del mismo nombre. Se informó que una parte importante de los combatientes del grupo AIDA son veteranos de la PMC Wagner con una rica experiencia cuando estaba Prigozín. Los veteranos del PMC son conocidos por su participación en los conflictos de todo el mundo. Siria, África y la incorporación a esta operación en la región de Kursk es para fortalecer significativamente la posición de las fuerzas rusas en la región y aumentar la eficacia en las operaciones de combate. Allí prácticamente se va a convertir esto como un volchang, como un bakhmut. Bueno, aquí se analiza mucho que uno de los objetivos que se quiere conseguir Ucrania. Al parecer, sería desviar la atención en el frente de batalla, neutralizar las tropas rusas en esa zona, así como el material de las fuerzas rusas o pena de las bajas que están obteniendo. Es decir, allí se quiere desviar los recursos rusos de áreas en el frente donde no les va bien, como Torex, New York, Pocrops, que son áreas estratégicas. Si Rusia quiere poner frente a lo que está pasando en Kursk, quizá ya lo está haciendo trayendo personal de otros frentes para cubrir esta zona, para equilibrar la presión que viene ejerciendo en esa zona en concreto y buscar quizás encontrar puntos débiles en los frentes rusos por parte de Ucrania, según están diciendo desde el Instituto para la Guerra de los Estados Unidos. Uno de los objetivos, ya lo dijimos que anteriormente puede ser la central de Kursk, algo en lo que están trabajando y también suponen cortar los suministros del material bérico para los rusos en el frente, pero sobre todo detener los avances para la ofensiva rusa y desmontar las brigadas para retrasarlas de sus posiciones, obligando al Kremlin a revaluar las estrategias y a replantear. Otra puede ser ganar prestigio para Ucrania en la guerra teniendo en cuenta que durante muchos meses la narrativa fue de fracasos tras fracasos y así ganar más apoyo internacional, demostrando que pueden hacer daño a Rusia y levantar la moral a sus tropas en el frente de batalla. Así luego de tantos triunfos y ocupaciones rusas en territorios que han pasado el control ruso, esta puede ser una operación que no limita la capacidad de determinación de las tropas ucranianas, es decir, aumentar ese apoyo interno para poder hacerle frente a los rusos. Y otro de los análisis que se está llegando por parte de expertos y que se habla en redes, es que con esta operación donde Ucrania está reteniendo suelo ruso, es que está llegando en el caso de alguna negociación, ellos puedan tener cómo intercambiar territorio con Rusia, que también tiene a su poder territorio ucraniano. Esto conllevaría a negociaciones entre Rusia y Ucrania para lograr la paz, pero si usted tiene territorio enemigo, ellos tienen territorio que le pertenece o lo obligaría a las partes a llegar a ese acuerdo. Como quien dice, Ucrania quiere tomar el sartén por el mango. Ahora, no sé si ustedes estarán de acuerdo con esto, que se está diciendo en las redes sociales, nadie sabe lo que puede pasar, quizás puede ser a largo plazo, a corto plazo lo que está sucediendo en Kurz, o quizás hoy puede parar, o quizás también aliente a Rusia a seguir adelante capturando el resto de lo que queda de Ucrania, como lo dijo el presidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev. O también esto podría acabar en un fracaso, porque las pérdidas de estas brigadas experimentadas, que es como está sucediendo, pudiera jugar en contra de los esfuerzos de Kiev y en una decepción más en su población ucraniana. No sé ustedes qué opinan. Y vamos a cerrar con esta noticia. El ministro de la Defensa ucraniano, Umerov, al parecer, pues sufrió un atentado en Ucrania, en lo que están diciendo en las últimas horas. Vladimir Rogov, presidente de la Comisión de la Cámara Pública de la Federación Rusa para Cuestiones de Soberanía y copresidente del Consejo de Coordinación para Integración de Nuevas Regiones, anunció un posible atentado contra el ministro de la Defensa ucraniano, Rusten Umerov. La información fue publicada en su canal de Telegram. Según él, un artefacto explotó cerca del ministro. Umerov fue hospitalizado y su estado sigue siendo desconocido. Se ha recibido información de que se ha producido un atentado contra la vida del ministro de la Defensa, Serkéin Rusten Umerov, en Kiev. Con un artefacto junto a él, fue trasladado en una ambulancia y aún se desconoce el estado del paciente. Las autoridades de Ucrania aún no han hecho, hasta la hora que estamos grabando el video, declaraciones oficiales sobre el incidente.